Grita que estás enamorado. Grita que estás enamorado. Se rió y todo porque obviamente le querían sacar la sopa de esta Madison. Pero es algo que muchos entrevistadores han querido intentar y no lo han logrado. No le han sacado la sopa. Muchos dicen que fue planeado este momento. También viendo en los comentarios del video. Dice Pepe llamado a su mami. De hecho como respuesta a este video muchos le pusieron el video este. Donde pues está en el en directo. Y dicen a ma y te hablan a ma y a mamá. Y pues sea la mamacita era la Madison. Y pues por otro lado pues hablando de Madison. Este en directo que hizo en Facebook. La verdad es que muchos la criticaron en primer lugar. Porque dijo no pues pregunten algo. Entonces empezó a preguntar la gente. Pueden preguntar relaciones con Pepe obviamente. Y ella dijo ay no que feo que no me pregunten. Nada. Siendo que ahí los seguidores pueden ver todas las preguntas que le van votando. Y por otro lado pues la criticaron de que no sabe usar redes. Porque si tarda un poquito en agarrarle la onda al video. La verdad es que mucha gente si se pasó ahí criticando a esta Madison. Y pues lo de Pepe. La verdad es que a mi se me gusta que haya dado esas fotos. Esa entrevista a Lugan Magazine. Lo que esperamos eventualmente es que lo hagan en conjunto. O sea que lo haga Pepe. Que lo haga Madison. Que salgan juntos. Y que se para una entrevista. Para una revista normal. O sea que se para una revista chiquita. Algo así por el estilo. No podríamos estar teniendo. La verdad es que pues mucha gente si espera ya todo esto de Pepe. Visión porque pues se está agotando. Se está colmando la paciencia. Y muchos ya me están diciendo en redes sociales. Que pues ya se están fastidiando. De que todo esto nos tienen en asco. Ahí de. No pues hay el buen entendedor. Pocas palabras y todo eso. Y pues estoy chequeando de hecho los comentarios. Ahí en redes sociales. Y se me están dejando saber mucho. Pues precisamente que están cansados. No deben ya decirlo. Este estamos esperando más. Es lo que les digo ¿no? Dicen lo que se ve no se juzga. Muchas bendiciones para Madison y para Pepe. Porque hacen tantas especulaciones. Pero pues la verdad es que mucha gente espera pues ya algo más concreto ¿no? Nosotros también obviamente comunicadores estaremos esperando algo pues mucho más concreto de Pepe. Y si no ustedes me pueden dejar saber en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de todo esto de Pepe? Que acepta que está enamorado. Ya sabemos que es de la Madison. Así que pues gracias por ver mi video. Yo soy Rops. Que tengan un cierre de miércoles increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rops. Me despido. Que se me chuchan. Bye bye. Chau.